La ex golfista Lorena Ochoa señaló que el golf en México vive un buen momento debido al desempeño que han mostrado diferentes jugadores en los últimos años. Respecto al nuevo ciclo que cumplirá el golf como deporte olímpico en Río 2016, Ochoa confía en que Gabriela López y Alejandra Llanesa tendrán un buen desempeño en la justa olímpica. Qué sueño, ¿no? Para ellas es un sueño hecho realidad de poder representar a México en las olimpiadas. De mi parte, pues decirles que las estoy siguiendo muy de cerca y sobre todo, a mí me hubiera encantado estar ahí. A pesar de no estar activa de manera profesional desde 2010, Lorena sigue fomentando el crecimiento del golf a través de diferentes actividades. Tengo exhibiciones, ¿no? Jugando un poquito de golf, doy conferencias, el diseño de campos de golf me gusta mucho, que ya tenemos dos campos de golf. Ahora tenemos este programa de Vive el Golf, entonces estamos ahí ocupados. Con información de José Luis Simón e imágenes de Erick Gómez y Óscar González. Notimex.